Capítulo 7 de vuelta a casa ¿Estás seguro de esto? Pregunto Naruto a Taka Uzumaki mientras miraba los resultados de la prueba de sangre. La Uzumaki asintió es cierto, Minato es parte Senju, estoy casi seguro que es hijo de Taka Senju concluyó Taka Uzumaki. Naruto asintió aceptando la noticia, con una sonrisa en la cara. Un día antes Naruto junto con sus hombres y los ninjas de Konoha habían vuelto a Konoha para despedirse de Mito y Kusina y recoger a Minato. Taka había decidido hacer una prueba de sangre para saber su afinidad, ninguno se esperó descubrir un Senju oculto. Inmediatamente se lo contaron a Mito, decir que la mujer estaba extasiada era quedarse corto, lloro y abrazo a Minato con fuerza. Minato también se había quedado estupefacto antes de abrazar a su nueva familia y llorar. Entonces soy Minato Senju hijo inocentemente. Naruto asintió con una sonrisa es cierto, Mito es tu abuela. Entonces tu y yo somos familia. Naruto soltó una carcajada si, digamos que somos parientes, algún día te lo aclararé dijo mientras alborotaba el cabello a Minato. Naruto comprendió al momento que su padre al ser un Senju hacía a su ver que Naruto fuera mitad Senju, haciendo que Asirama y Mito sus bisabuelos directos, Tobirama siendo su tío bisabuelo, y Tsunade y Nawaki sus tíos por parte de padre. Su familia creció aún más. Bueno abuela, al parecer si que soy tu nieto dijo Naruto una vez que Minato se fue a dormir. Mito sonrió siempre fuiste mi nieto, si no es por parte mía es por parte de mi hermano, sonrió y se quedó callada un rato gracias por cuidar de Nawaki y Tsunade, sé que mis nietos estarán bien contigo. Abuela, puedes venir con nosotros, estoy seguro que tu hermano y el resto del clan estarán felices de tenerte Mito sonrió lo sé, pero no puedo ir, mucha gente me miraría con sospecha sobre todo los consejeros y el consejo civil, ya sospechan de ti bastante a pesar de que has sido clave para terminar esta guerra, si vio con Kusino mucha gente se quejara y podrá moverse contra nosotros. Naruto suspiró tienes razón, no me gusta dejarte, aún más cuando has descubierto un nuevo nieto. Ella negó con la cabeza sé que cuidarás bien de tu padre y de Nawaki. Además no es que en el futuro podrás venir a visitarnos. Naruto sonrió intentaré venir todas las veces que pueda abuela Mito sonrió y le abrazó sé que lo harás querido. Al día siguiente todo el mundo fue a despedir a los Uzumakis. Naruto se despidió de Mito y Kusina con una sonrisa mientras dejaba que su madre le abrazara, le prometió a ella mandar la carta y regalos. Bueno Naruto Uzumaki, fue un placer luchar a tu lado durante esta guerra dijo Hiraya con una sonrisa mientras le daba la mano, Naruto sonrió a su anterior sensei lo mismo digo Hiraya de los Sanin. Espero que no te molestes y de vez en cuando voy a Uzu para ver el progreso de Nawaki Naruto negó con la cabeza para nada, estaré honrado por su presencia. Tsunade se acercó a despedirse de Naruto. Prima espero que tu y Dan sean felices dijo el rubio Uzumaki con una sonrisa. Tsunade sonrió y abrazó a Naruto gracias por todo Naruto, cuida bien de mi hermano dalo por hecho. Ella sonrió y se separó espero que no te olvides de mi hijo colocando un dedo en su pecho intimidándolo un poco, sus enormes pechos rebotaron y Naruto tuvo que apartar la mirada y mirar al cielo, piensa en cosas bonitas, se dijo el rubio mentalmente, podía escuchar la risa del zorro en su mente además siempre que pueda iré a Uzushio Kagure a visitarlos. El sonrió por supuesto Uzu también es tu casa, siempre serás bienvenida. Después se despidió de Lokage y los líderes de la aldea, con una sonrisa dejó Kono atrás con Minato en su hombro. Tardaron una semana en llegar a Uzushio Kagure, al llegar fueron recibidos entre vítores y elogios, todo el mundo estaba en el puerto esperando a sus héroes llegar. —Loru Uzukage es un placer tenerlo con nosotros de vuelta dijo Asina con una sonrisa. —Naruto me alegro estar de vuelta. —Veo que has vuelto con nuevas personas dijo examinando a Minato y Nawaki. Minato estaba pegado a la pierna de Naruto mirando la aldea con interés. —Naruto sonrió si, este Nawaki Senju el hermano pequeño de Tsunade, viene para ser mi aprendiz durante estos tres últimos años. —Nawaki hizo una reverencia, es un placer estar aquí con vosotros, la abuela Mito habla muy bien de ti, como Senju y Uzumaki es un orgullo estar en esta aldea hermana. —Asina sonrió, es un placer tenerte sobrino, no hace falta que seas tan formal, todos aquí somos familia. —Fijo su vista en Minato y ese quién es. —Naruto sonrió, este es Minato Senju, él ha sido adoptado por mí, en el futuro será un estudiante mío. —Los ojos de Asina se abrieron en comprensión Minato Senju, es un placer tenerte con nosotros. —Minato hizo una reverencia encantado de estar en vuestra aldea. —Sensei. —Nagato Uzumaki apareció con una sonrisa. —Nagato, veo que has seguido con tu entrenamiento, te presento a tus primos Minato y Nawaki Senju, vendrán aquí a ser mis estudiantes. —Nagato arqueó una ceja pero asintió, saludo con una sonrisa a sus primos lejanos. —Una vez hecha las presentaciones y saludos Naruto llevó a Nagato y Nawaki a sus habitaciones, una vez terminado se dirigió a la sala del consejo, sabía que tenía una reunión larga y complicada, muchas cosas tenía que informar. —Llegó escoltado por Toma y su grupo, Toma se había vuelto una especie de mano derecha, al llegar fue saludado por todos los cargos importantes. —Antes de comenzar, quiero anunciar que Uzushio Kagure es una de las naciones que ha ganado lo que se conoce como la segunda guerra ninja, en la reunión de Kages se reconoce nuestro estatus de aldea emergente, en los acuerdos se acordó que Uzu sería el propietario de la bestia de las cinco colas, también se ha reconocido la anexión a nuestro territorio del antiguo país de los fideos. —Estos datos produjo vítores entre los presentes. Muchos Uzumakis estaban extasiados por haber ganado la guerra. —Pero no tenemos que bajar la guardia, se firmó un armisticio como en la anterior guerra de diez años de duración, por lo que tenemos que prepararnos para la siguiente guerra. —Este dato produjo caras serias y de aceptación, muchos ya esperaban esto. —Ahora qué noticias tenéis que darme, ¿cómo van las reparaciones? ¿Llegaron bien los niños huérfanos? —Sí, llegaron bien, construimos a toda prima un albergue para que se pudieran quedar, aunque solo sea temporal, las reparaciones van bien pero tenemos falta de personal y de recursos añadió un consejero. —También tenemos un grave problema económico que si no lo resolvemos pronto podrá en jaque nuestra supervivencia añadió otro consejero. —¿De qué se trata? ¿Cómo están nuestras finanzas? Pregunto el Uzucage. —Lor Uzucage, nuestras finanzas están al mínimo, la reconstrucción y el esfuerzo de guerra han estado quemando a un ritmo rápido nuestras divisas, tenemos un grave problema de inflación y de recursos. —¿Cuántos fondos tenemos? ¿Revisamos los fondos del Daimon anterior? —El consejero asintió si, nuestros fondos anterior al asedio eran de 50 millones de Ryo, actualmente tenemos menos de la mitad, calculamos que tenemos 25 millones Ryo, sobre la tesorería del Daimon al parecer los de Kirikagure saquearon sus finanzas en busca de fondos, solo conseguimos reunir 10 millones Ryo, muchos de esos fondos se utilizó para reconstruir y financiar a los defensores. —Mierda Naruto ya acaba de llegar y ya se encontraba con otro problema que resolver, uno de muchos, maldijo a Hiraya y Kakashi por no haberle enseñado economía avanzada cuando era estudiante, nunca tuvo que lidiar con el problema económico de una aldea. —Muchos de nuestros fondos se están utilizando para reconstruir, fortalezas y la flota como ordenaste, la mayoría nuestras industrias están destruidas, a pesar de tus esfuerzos por reconstruir, pero tenemos un serio problema de mano de obra, no tenemos suficiente hombres para trabajar en las fábricas y en el campo. —También seguimos teniendo problemas con las bandas y asaltantes en el antiguo país de los fideos, a pesar de que los ninajis y defensores han empezado a controlar la situación añadió el jefe de inteligencia. —Naruto se pellizcó el puente de la nariz, sabiendo que esta reunión sería demasiado larga. —Demasiados problemas para resolver. —Bien, en primer lugar iré yo mismo a controlar la situación, llevaré 100 ninjas y mis estudiantes, también sea la ocasión ideal para ver las deficiencias del país e integrarlo en nuestro país. —Como primer paso, el ahora antiguo país de los fideos será llamado la provincia de Uzu. —Tú los presentes asintieron conformes. —Tengo la intención de evaluar el terreno y construir fortalezas defensivas, también quiero construir una academia ninja en el país. —Todos asintieron. —Sobre la crisis económica, aprovecharé este viaje para traer personas a Uzu-sio-kaguré, estoy seguro de que muchas familias vendrán a nuestra isla en busca de trabajo en la construcción y en nuestro sistema industrial, pero aún tenemos el principal problema para reunir ingresos añadió Asina. —Creo que tengo un aliado que nos ayudará en este caso, el país de las aguas termales, como sabéis nuestras tropas ayudaron a liberar el país, el Daimyo de ese país está abierto a una alianza con nosotras a la vez que está agradecido, solo tenemos que hablar con ellos para que nos den misiones exclusivas para nosotros es una buena idea, ayudará a nuestra economía, y ayudará a mejorar a nuestros ninjas añadió un consejero. —Naruto asintió con eso podremos reunir fondos rápidamente. —También tenemos que hablar de la cuidad, tenemos que remodelar varios barrios y mejorar nuestros puestos defensivos, si algo nos ha demostrado esta invasión es que teníamos unas murallas defensivas muy pobres, también tenemos que remodelar este palacio añadió un consejero. —Eso es mentira, nuestros sellos defensivos era de primer nivel, ¿es que nadie se dio cuenta que antes de la invasión se dio cuenta que empezaron a fallar? —Replicó otro consejero. —Este dato llamó la atención de Naruto ¿qué quieres decir? —Ufusyo Kagure tiene un montón de barreras defensivas, esa es la razón por la que los Uzumakis fueron capaces de sobrevivir por nuestra cuenta a pesar de que muchos clanes enemigos de los Senjus intentaron matarnos, nuestros sellos bloquean y repelen proyectiles basados en chakra y armas comunes, pero en la invasión, de pronto todos fallan, ¿no es demasiado raro? —Argumentó el consejero. —Varios se quedaron callados. —¿Crees que es sabotaje interno? —preguntó otro consejero. —De parte de un Uzumakyo de la aldea lo dudo. —¿Alguien más sabía de estos sellos? —Aparte de nosotros los Senjus y tal vez Konoha, pero dudo que Konoha planeara nuestra caída sin venir a cuento, y dudo que los Senjus que son nuestros primos de sangre nos hagan eso. —Bueno, nos dejaron agonizar durante una semana, si no fuera por Naruto todos estaríamos muertos añadió otro consejero. —Naruto se quedó callado, en su mente no había cabida de que Konoha hiciese eso a un aliado tan valioso, pero de nuevo Konoha fue la aldea que lo despreció y acabó traicionando al final, Naruto no sabía qué pensar, no quería pensar en esa posibilidad. —Quiero que un equipo especial investigue esto a fondo —dijo Naruto mirando al jefe de inteligencia, éste asintió. —Sobre la ciudad y el palacio, creo que es hora de construir otro nuevo palacio, yo mismo ayudaré a construir el palacio, también ayudaré a construir una nueva muralla para la cuidar —los consejeros asintieron. —¿Qué pasará con el 8 colas y el 5 colas? —¿Lo señalaremos en un nuevo Hinchuriki? —preguntó un consejero. —Naruto negó con la cabeza. —No, conozco a las bestias con cola no serán selladas de nuevo. —En su lugar llevaré al 5 colas a la nueva provincia de Uzu. —Ayudará a controlar a los bandidos y ayudará a traer seguridad. —Sobre la chiviro traeremos a la isla, tengo pensado crear un lugar donde él pueda vivir en paz todos asistieron. —También quiero que los ninjas empiecen a formar equipos genin, cada uno de ellos tendrá un equipo de 3 personas, mañana empezaré a formar mi propio equipo, me marcharé dentro de 15 a la nueva provincia, utilizaré este tiempo para conectarme con mi equipo y ayuda en la reconstrucción. —Las siguientes horas Naruto hablo de detalles técnicos de la cuidar. —El puerto, y sobre todo de los nuevos equipos genin. —Después de 6 horas de reunión Naruto pudo volver a su habitación, sonrió al ver a su joven papá durmiendo, al parecer se quedó esperando a Naruto para hablar con él y se quedó dormido, se tumbó a su lado y con una sonrisa se durmió. —A el Raikage estrelló la botella Se sake contra la pared, era la cuarta y la quinta vez que lo hacía en las horas recientes. —El joven Raikage había estado bebiendo últimamente más de lo demasiado, la razón. —Naruto Uzumaki. —A pensó que nunca odiaría más a una persona que Naruto Uzumaki, el rubio Uzumaki le había quitado todo recientemente, su padre, su primo, su orgullo y su ejército, dejando a Kumo como el Azmereir. —Los dioses eran crueles, si es que existieran. —Miro por la ventana, su nación apenas se estaba recuperando debido a las bajas, tardarán años en recuperarse, y ahora había otros jugadores importantes en el juego, Ame Kagure y Ufushio Kagure eran un ejemplo de eso. —Apretó los dientes con fuerzas, él se vengaría y de Ufushio Kagure y los Uzumakis, él se prometió que en la siguiente guerra su nación vencería y humillaría a todas las naciones, lo prometió en la memoria de su padre y su primo. —A se encontraba perdido en su rabia que no escuchó la puerta abrirse. —Hermano, ¿estás bien? —pregunto con cautela B. —A suspiro lo estaré hermano, lo estaré. —B se quedó callado durante un buen rápido. —¿Tan malo fue? —A apretó los dientes ese maldito de Naruto Uzumaki, se burló de nosotros, mató a papá y derrotó a la chibi, antes de eso cortaba a nuestros hombres como si fueran papel, y algo me dice que eso no era todo su poder, tenías que haberlo visto era como si Asirama hubiera renacido de nuevo. —B se quedó callado antes de hablar y el achibi. —No lo sé hermano, desapareció en una enorme luz, si Naruto mató a nuestro primo el achibi tardará en reformarse B. —Asirutio y colocó una mano en el hombro de su hermano nos vengaremos hermano, por nuestro primo, por nuestro padre. Asirutio con fuego en sus ojos. —Konoa Hiruzen soltó el humo de sus pulmones mientras miraba por la ventana de su escritorio, la vista de Konoha desde la residencia Okage era una hermosa, una que nunca olvidaría. —¿Estás seguro de eso? —preguntó Hiruzen a Danzo. —Danzo asintió es cierto, no hay ningún registro de él en ningún sitio, eso lo tenían bien guardado. —Lo que me lleva a la siguiente pregunta, si era el hijo de Takasenju, ¿por qué nunca se lo dijeron a Lady Mito? —Era su familia debería haberlo sabido. Varios del consejo asintieron, incluso Tsunade, los tres Sanin se encontraban en la reunión. Ella misma tenía serias dudas de que fuera el hijo de su tío, pero el Mokuton fue la prueba que disipó todas sus dudas. Cuando ella lo vio en el campo de batalla, no pudo evitar sentir que estaba en compañía de Naruto, tenía la misma vibra y ese chakra amable. El mismo dijo que nunca conoció a su padre, el mismo no sabe quién era su madre, dice que no se acuerda de su madre, añadió Hiraya. Pero sus parientes nunca sospecharon, quiero decir tenía el pelo rubio de su padre y la mayoría de sus rasgos, deberían haberlo sabido, y dónde vivió en sus primeros años con su madre. Añadió Danzo. —Jujujú, parece que tenemos un misterio en nuestras manos, añadió Orochimaru. La mayoría de los altos rangos de Ufushio Kagure se han mantenido callados sobre este asunto, al parecer su origen es alto secreto, y parece que nadie en la aldea quiere divulgar su secreto, cuando mis ninjas interrogaron a sus hombres ninguno de ellos dijo nada sobre el origen de Naruto, incluso resistieron el intento de un Uchiha de meterle en un Genjutsu añadió Omura. —Algo en el no quiere que sepamos añadió Koharu. —Incluso si fuera así, no me pareció alguien que se opondría a nosotros, me parece alguien noble de buen corazón, alguien que no le gusta la guerra a pesar de su poder, además todos los ninjas tienen secretos añadió Hiraya con convicción. —Yo también, es parecido a Shirama en ese sentido, cálido y amable con sus amigos y familiares, pero un demonio con sus enemigos añadió Hiruzen de cualquier manera, quiero Hiraya que investigues todo lo que puedas de él cada vez que vayas a visitar el progreso de Nahuaki dijo Hiruzen. Hiraya asintió. —Lo mismo va para ti Tsunade, como familiar directo puede abrirse más contigo, no creo que sea una amenaza para Konoha pero es mejor estar preparado añadió Hiruzen. —Tsunade asintió. —Eso es todo, podéis iros. Mientras Tsunade volvía al complejo Senju no podía dejar de pensar en Naruto y en su misterioso origen. —Algún día sabré todo de ti Naruto Uzumaki. —Ma ح 없어 porque de nuevo habrá eventually Lanza pero hay una amenaza, que me no podía pensar en tus bailes antes del mundo. —A хорошísima 1981.